Bienvenidos un día más a para el directo y primer vídeo del día Muchastos, esta es la toma 2 porque la primera que la estoy haciendo aquí en directo en Twitch Me ha salido fatal, me he ido por los cerros de VDA, me he ido por las ramas y no he salido de decir el mensaje Así que esta es la segunda vez que repito lo mismo Lo primero, todo el mundo que me está repitiendo la FM es internacional ¿Qué está pasando Maral que no lo subes? Hay que esperar a que suban las mejores rimas y 24 horas después papá Los vídeos de minutos de presentación y todas las batallas estarán subidas en el canal de YouTube Porque lo reaccioné ayer con toda mi gente de Twitch aquí, con Ignacio, con Fercho, con Pons, con Fuck You Pes Con Lautizabal y con muchísimos más y como no con Nightbot que siempre me acompaña Que siempre está moderando ahí el chat como un cabrón Pero bueno, eso ya es un tema que ya veremos en la FM es internacional Con los resúmenes épicos del Dr. Hater y del Corral de Jimmy Pero vamos a hablar de un tema bastante, bastante candente últimamente Zaina Madre mía, lo que le está cayendo a Zaina últimamente no es ni medio normal Al final del vídeo me mojaré y daré mi opinión Pero vamos a hablar un poquito que por qué, por qué, por qué Zaina está en la boca de todos Como bien sabemos tenemos la FM es España, la Argentina, la México, la chilena Y dentro de poco va a ir la peruana Están los 10 mejores de cada país Y luego hay una tabla de ascenso, ¿vale? Si no estás entre los 10 mejores pues tienes que irte a lo largo de tu país Entre regiones, 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 ganar, ganar, ganar Y los tres primeros en la zona de ascenso, el primero y el segundo pasan directamente Y el tercero se juega en una batalla épica definitiva Como ya le hizo Jack y Garza y Jack perdió y Garza ganó El tercero se enfrentará con el antepenúltimo de los 10 mejores Entonces en esa batalla épica quien gane será el elegido para estar un año más O ascender a la FMS Dicho esto, ¿qué está pasando aquí papá? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es esto ¡Fuck! Esto no es lo que está Es esto de aquí, joder Que se me traba Estaba jugando a Fortnite antes, muchachos Problemas técnicos, problemas de logística Es el ranking de ascenso Este es el ranking de ascenso actual Tenemos a Wolf con 100.000 puntos Que ya matemáticamente está ascendido ¿Vale? O sea, hostia Ya puede caer un lito meteorito Y aún así Wolf estaría ascendido El segundo está Mecha Y el tercero está Zaina Recordemos que Spectro es de Uruguay Y ha estado luchando también hasta este último momento Que ha dado unas declaraciones bastante traviesas Tú dices, pero bueno, estoy viendo aquí No sé por qué Zaina estará hablando tanto de él Si va tercero Sí, sí, va tercero, pero Con cosas un poco traviesas Todavía queda una competición Que es la Copa Federación Es verdad que Spectro Puede superar a Zaina Pero han habido cosas ya De la Urban Roster Y de los competidores Que no han gustado mucho Y es lo siguiente Recordemos que Misión Hip Hop Le sumó 15.000 puntos al ganador Y Zaina Y Zaina fue invitado especial Y aquí es donde vemos Que Spectro y Pingui Que son dos El cuarto y el quinto Se quejaron muchísimo De lo que ocurrió Porque a Zaina Le han invitado En cuatro o cinco eventos Muy, muy, muy Importantes Y aquí es donde Spectro y Pingui Una basura que hagan esto Teniendo en cuenta Que más de la mitad De los puntos de Zaina Que queda fuera de la ecuación Porque no tiene culpa de algunos Fueron en invitaciones Le invitaron en Supremacía Le invitaron en Misión Hip Hop Le invitaron en BDM Juniors Y creo recordar Que le invitaron En otra En otra competición más Pero bueno Spectro con el pecho roto Que ha estado ahí Viajando en Uruguay Yéndose para Argentina Para competir Ha dicho lo siguiente Sinceramente Ya no sé cómo tomarme esto Sinceramente Creo que fui bastante superior En la batalla de hoy Recordemos que en octavos Zaina fue a por Spectro ¿No? Zaina dijo Voy de todo por el todo Y Spectro pues dijo Bueno, ya que me elije Zaina Pues voy a intentar matarle ¿No? Porque entre él y yo Nos estamos jugando El poder ascender En la fase de playoff Por lo tanto Spectro se vio muy superior En la batalla Con Zaina Y la rebajó Que hayan optado Por la lavada de manos De tirar réplicas Sabiendo que estas Tenían que ser las menos posibles Por tiempos de local Bueno Parece joda Cada vez que salgo del país Me quedo con gusto De que merecía más Pero lo de hoy Me pareció la más clara Con diferencia Hace un tiempo ya Que lo que gana la batalla No es el nivel Sino el apoyo Que esa persona reciba Aún así Queda el lado positivo De que he rapeado Bastante decente Antes de la réplica Y de que no fui el único Que piensa que fue perjudicado No disfruté del evento Que no paré de comerme la cabeza Y podría haber hecho Algo diferente para ganar Pero no pienso Que sea injusto conmigo Sabiendo lo que he hecho La más que suficiente Y lo más doloroso Es que si era cualquier otra batalla El resultado era otro Claro Está diciendo aquí Que están por todos los medios Intentando hacer Que Zaina suba Voy a seguir rapeando Todo lo que pueda Porque es lo que amo Y voy a seguir batallando Por más que no tenga hambre de ganar Lo malo no quita Lo hermoso que es recorrer Un país distinto al tuyo Argentina Y la gente hermosa Que se conoce Pero me parece realmente mal Que por ejemplo Alexander se haya quedado sin venir Por falta de presupuesto Cuando había competidores invitados Cobrando caché No está mal Lo segundo Pero ponerlo como prioridad financiera Antes que algo tan vital Como eso pase Hoy por hoy Prácticamente le digo Chavo al ascenso Me parece injusto Pero era demasiado evidente Que iba a definirse así No quiero entrar en detalles Organizativos Ni en diferenciadores Entre los MCs Porque por lo visto Siempre va a ser igual Pero cuando yo sea beneficiado Por servirle más a un negocio Voy a ser el primero En hablar claro Vale Aquí son las declaraciones De Spectro Que no estaba nada de acuerdo Es verdad que Spectro Consiguió su cupo Emisión Hip Hop Y Zaina fue invitado Igual que en BDM Junior Yo creo que Aquí Urban Roster Lo hace mal Porque hostia Tú no puedes invitar A alguien que se está jugando El ascenso Invitarle como que pasen Los filtros de una No, no O sea Aquí es donde todo el mundo Tiene que partir de cero Y si son invitados Los invitados A mi modo de ver Tendría que ser gente Que no participe en el ascenso O que ya estén consolidados En esa FMS Si no estás tirando Por la boda Todo el esfuerzo Por la borda Todo el esfuerzo Que ha hecho esa gente Pasando filtros y filtros Ese desgaste De ir por las distintas regiones Para poder llegar a esa nacional Y dicen Bueno Pues a esta persona En este caso Zaina Lo voy a invitar Para que sea Invitado especial Y se libre de todo eso A mi eso Me parece mal Por otro lado Tenemos que Sigue Spectro En Instagram El día que los organizadores Piensen en el freestyle En vez del nivel Por las ganancias O sea Al final Dicen Zaina va a vender Mucho más que Spectro Hay que favorecer A Zaina Es lo que está dando Entender Spectro Ya no es cultura Es industria Y antes que la gente Flaye cualquier Tengo lo mejor con Zaina Tanto como persona Como de competidor No va por el hecho De haber perdido el chance De la ascenso Y mucho menos Vale Hasta aquí tenemos La parte de Spectro Tenemos ahora La parte de Pingui Bueno Por lo que vi En misión Hip Hop Zaina llegó al final Contra Mecha Por ende frustraron Mi ascenso Hicieron de esto un circo Cada vez menos ganas De ser parte de esta farsa Apelo a la no legitimidad De misión Hip Hop Cosa que esto es muy importante Cuidado Porque también Vi un tweet Al respecto Pero que no lo encontré No lo he encontrado Porque superaron El máximo de invitados Según el reglamento De Freestyle Rap Federation Madre mía Que inglés Por lo que vi El máximo de invitados Creo que eran 5 o 6 Y misión Hip Hop Invitó a 8 Por lo tanto Ahí sí que se rompieron Las normas Ojalá sepan entender Que no tuvo consenso Ni aceptación social Y que la escena Alza la voz Para que terminen Los arreglos Injusticia Que nos afecten Directamente Las personas Que peleamos Por una disciplina Profesional Más limpia Madre mía Como me faltan Los pulmones Aquí Aquí Si os dais cuenta Tanto Spectro Como Pingui No están tirando Nada a Zaina Están tirando A Urban Roster De que están haciendo Esto una industria Y al final Que dicen que hay mucha Transparencia Pero con las invitaciones Y demás Están perjudicando A la gente Que está subiendo Desde abajo Como en este caso Spectro Y Pingui Que recordemos Que Spectro Ni siquiera Es de Argentina Pero por desgracia Ya sabemos Que esto es un poco Tóxico El panorama Y demás En vez de tirar A Urban Roster Que han tirado A lo mejor Un 3% La gente ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está tirándole Un montón De mierda A Zaina Que recordemos Que Zaina Tiene 17 años 16, 17 años Y es Habrá firmado Un contrato Con Urban Roster Igual que han firmado Otro Para el ascenso Y demás Pero sin más Es una persona Que ni pincha Ni corta ¿Tú crees que Zaina Con 16, 17 años Puede mover El monopolio De Urban Roster Y decir No, no Tú invítame A Misión Hip Hop No, no Tú invítame A BDM No, no Invítame A Supremacía Que no le apetece Pasar los filtros Quiero estar más relajado No, no Zaina es Una Un gallo más Tanto como Spectro Como Pingui Por eso me parece Horrible Horrible Que la gente Le esté tirando A Zaina Y eso, claro Lógicamente Le perjudica mucho a él O sea, si nos vamos Al Instagram de Zaina Yo creo que ya La ha borrado O no la ha borrado Porque Aquí ¿Cómo están flasheando? Dios mío Solo digo que no crean Todo lo que haré En la historia de Insta Ahora todos dejaron la vida Y no están así Pero bueno Bueno, aquí yo creo que Zaina Hostia Spectro y demás Quieras o no Se están dejando Las cosas Se acostumbró a las críticas También puede ser que Zaina Estuviera un poquito hasta la verga Pero lo que Lo que más me dolió Leer de Zaina ¿Vale? Porque yo con Zaina Hablo y joder Entiendo en el punto que llegaron Que me volví tendencia en Twitter Por la cantidad de insultos Que estoy recibiendo Soy una persona como todos Y no tengo por qué sufrir estas cosas Porque no lo hice nada A nadie O si no preguntan A cada competidor Con los que compartí eventos Cómo soy como persona Y no van a recibir Ningún comentario malo de nadie Sinceramente Yo no merezco esto Ni mi familia merece verme triste Todos los días Voy a tomarme esta semana Para ver lo que en verdad Me hace feliz Porque se tiene que alejar De las redes sociales Porque le hacen daño Recordemos Que Zaina No pincha ni corta Zaina Le invitan Le dicen ¿Quieres ir a este evento? Si, lógicamente Zaina quiere ir Porque quiere ganar puntos Pero él no es el que está manejando Todo esto Por lo tanto Pensemos un poquito Y seamos Joder Seamos justos Zaina A lo mejor ha sido elegido Por Urban Rooster Que no lo sé Para intentar ascenderle Para intentar invitarle A más eventos Y demás Pero Zaina no tiene la culpa De nada No sé si Misión Hip Hop Si Misionero tuvo algo que ver ahí Porque recordad Que Misionero Como que descubrió a Zaina Pero no quiero decir nada Respecto a eso Pero por favor Lo único que digo Si estás viendo este vídeo Y le has tirado hate a Zaina No se lo tienes Porque él no tiene nada que ver Con todo esto En definitiva Conclusión de todo esto Viendo los hechos Yo A los invitados De cada Competición No Para nada Les invitaría Si están jugándose el ascenso Porque me parecería Una falta de respeto A los A los que han pasado Los filtros y demás Que haya invitados Por supuesto que sí También el número de competiciones Me parece muy elevado También Porque hostia Te tienes que mover Y gastarte mucho dinero Y todo eso Que al final Bueno sí Quien la busca La encuentra Pero uff Me parece Me parecen bastantes eventos Ya lo dijeron Gacy Ya lo dijeron Sudpain Que es demasiado Me parece una ida de olla Todo eso Pero bueno Eso ya Urban Roaster No sé cómo lo verá Pero lo único que digo Que Zaina No es culpable de nada Si queréis Estar en desacuerdo con algo Es con Urban Roaster No con Zaina Dicho esto Zainita Todo el apoyo aquí De Temaral Trek Y los Virgos Y nada Espero que después de unos días Se pase todo Y la gente piense Que de verdad Que no eres tú el culpable Es que Míralo wey Mira que feliz No mames wey Y la viste Al final Un campeonato de misión Hip Hop Que sí que fue invitado Y demás Pero coño El chico se lo está currando Se lo está currando Para llegar a la final Y demás En fin Lo dicho Que nos hemos vuelto al final Bastante tóxicos todos Me incluyo yo Pues no sé Porque seguramente alguna vez Haya dicho algo Lo dicho Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No